te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta el día de hoy te traigo un licuado de avena super saludable y energético lleno de proteína y fibra ten listos los ingredientes vamos a ocupar un plátano mira entre más maduro es mejor media taza de yogur griego estoy usando yogur deslactosado y sin azúcar vamos a usar tres cucharitas de avena una cuchara de semillas de linaza una cucharita de semillas de chía un vaso de leche aquí la leche va a ser la de tu preferencia yo estoy usando leche deslactosada light una cucharita de esencia de vainilla canela molida al gusto llevaremos todos los ingredientes a la licuadora este licuado te sirve como desayuno es un desayuno completo ideal para las personas que están entrenando lo puedes tomar antes de ir al gym ya que tiene mucha proteína y el plátano tiene abundante potasio que te ayuda al momento de ejercitarte la linaza y la chía nos proporcionan proteína vegetal así como megas 369 ya he llevado en el vaso de la licuadora el plátano el yogur ahora voy a integrar las tres cucharitas de avena la cucharita de linaza la cucharita de chía estas semillas aparte de aportarnos fibra como te comento tienen abundante proteína vegetal y omegas buenísimos para nuestra salud ahora agregaré la cucharita de esencia de vainilla canela al gusto y por último voy a agregar la leche le voy a agregar unos cuatro hielitos para que este licuado ahora sí vámonos a licuar estos ingredientes así es como queda ahora vamos a servir para probarlo y 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 Mira como puedes ver Es delicioso Probaré por ustedes Gente linda Ha llegado el momento que más me gusta Ustedes ya lo saben El de la probadera Probaré por ustedes A ver que tal quedó este licuado de avena Riquísimo No necesito de azúcar Ya con el azúcar del plátano Está perfecto Si les gustó la receta Déjamelo saber aquí abajo En la cajita de comentarios Para así yo ir creciendo Y esto me motiva Para seguir grabando Y mejorando las recetas Te agradezco por el apoyo Que me has brindado Ya falta muy poco Para los 500 suscriptores Saben que cocino Con mucho amor y cariño Para todos ustedes Cuídense Nos vemos En un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video